Que bueno verte hoy, no te esperaba aquí Me alegra tanto verte sonreír ¿Y qué ha sido de ti? ¿Y qué habrá sido de mí? Me sorprende abrazarte tanto como a ti Espérame en la esquina Vamos a salvar donde te encontré Dame más de lo que das Dame lo que habías prometido Dame un poco más Ya no hay nada Que me quede por decir Lo que siento por ti Ya no hay nada Que me quede por hacer aquí Antes de salir Espérame en la esquina Vamos a salvar Vamos a salvar Donde te encontré Dame más de lo que das Dame lo que habías prometido Dame un poco más Dame más de lo que das Dame lo que habías prometido Dame un poco más Quédate un poco más Si no vuelves ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a robar? ¿Quién me va a dedicarme un poco más? Dame un poco más Dame más de lo que das Dame lo que habías prometido Dame un poco más 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 Más